La gente, cuando te ve por la tele, te habla como si te conociera, te toca como si te conociera. Estoy en la mesa y... ¡Soy Antonio Reyes! No haces eso, tío. Un tío que me dijo, tú eres un lobo facha como yo, ¿eh? ¡Ah, qué bien! Y aquí en Barcelona me entraron en casa. Entonces empecé a ver fotos en todos los Instagram. ¡Oh, qué mucho! Esas cosas extrañas pasan. Ahora es una de las caras más conocidas de la televisión. Jordi Sánchez. Ya es para toda España, como un vecino más, es el pescadero oficial. Estamos con Jordi Sánchez, Antonio Recio. En caso del Recio, ¿no? Pues te llega ese personaje que te arrojona porque cuando te lo lees dices, madre mía, si es que es un faltón. ¡Control de alcoholemia! ¡Chope aquí! ¡Tromes que no cobran! ¿Cómo tiene el sucio? Pero a mí me hacía mucha gracia. Yo cuando lo leía el guión, me decía, qué bueno es esto. ¿Cómo lo puedo hacer para que no me peguen una hostia por la calle y nunca me han pegado una hostia? ¿A qué político o personaje público te han dado ganas de darle un centollazo últimamente? Nada más caro. Tuviste una neumonía, ¿no? Que creo que se te complicó. Acabaste en el hospital, en la UCI. Estuvaron, me durmieron 23 días. Tuve una flipada de unas alucinaciones brutales. Y cuando me desperté creyendo que estaba en Colombia y creí que mi hijo había muerto. ¿Y tú? ¿Ha habido algo que te hayas negado a decir en la que se avecina? ¡Qué buena pregunta! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros a quien es posiblemente uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. Si os digo una frase mayorista en Olimpia Pescado, seguramente os venga a la cabeza un nombre. Ese es Antonio Recio. Pero más allá del personaje, tenemos hoy a una persona que ha dirigido películas, que ha escrito libros y que ha hecho muchas obras de teatro. Él es Jordi Sánchez. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No puedo dormir, me estoy pensando en cómo llegar. Hace muerto que fallar, meh. Tú sorry, quieres probar, meh. Manda nudes pa' que yo la desnude. Esperando las nubes, pillando otro flash. Llamo a mi lado y yo quito paz. Camina no fácil, pero lo que da. He dirigido, he escrito, siempre he hecho las dos cosas. Escribir y actuar. Lo que pasa es que actuar te ven y el escritor está detrás. Pero siempre, desde el principio, como confiaba tan poco en mí, digo, no me va a llamar nadie, me voy a escribir mis cosas. Si no me equivoco y por lo que habías leído, tú habías estudiado para ser enfermero y hasta ejerciste en enfermería. Sí, sí, sí. Y de eso, actuar, ¿hay un trecho? ¿Cómo sucede? Yo, como mis padres me dijeron, esto te vas a morir de hambre, no te hagas actor. Entonces, yo hice caso a mí. ¿Esto a qué edad estamos hablando? A mi padre, cuando te estás estudiando en bachillerato, me dijeron, yo decía que quiero ser actor. Entonces, me decían, no conocemos a nadie que sea actor, esto es una fantasía, esto es otro mundo, esto es una mierda. Tienes que tener una profesión que te dé de comer, que de lunes a viernes no vas a ser feliz, pero los sábados y domingos, pues como estás libre, pues esa era la idea de mi familia. Entonces, yo dije, vale, estudié bachillerato, luego estudié ciencias, que no me gustaban nada, porque me lo dijo mi padre también. Y luego ya estudié enfermería y trabajé en el hospital del Vallebrón, este que está aquí en Barcelona, tres años en traumatología. Y trabajaba de noches y cuando no había nadie me tumbaba en una camilla y cuando me despertaba por la mañana me iba a la escuela de teatro. Lo que pasa es que, o sea, yo estaba en una camilla tumbada y cuando había alguna persona que tenía un problema de hemofilia, yo me despertaba, le inyectaba una cosa que se llamaba factor 8 para que coagulen bien y me volví a dormir. Con lo cual dormía muy poco, pero algo dormía, ¿no? Hasta que un profe de la escuela de teatro me dijo, tío, te estás durmiendo todo el día, estás aquí, espabila. Y lo dejé, dejé la enfermería, pero curré, estudié enfermería tres años y luego tres años en la escuela de teatro, las dos cosas. Y la fricción es el momento que le dices a tus padres que dices, oye, que me voy. Sí, entonces cuando empecé a trabajar, que tendría 23, 24 años, a los dos años me dijeron, mira, ya te podemos hacer fijo y vas a estar 38 años hasta que te jubiles, que tengas 67, puedes quedarte aquí porque ahora ya tienes el trabajo para siempre. Y yo me acojoné y me fui. Me acojoné y dije a mi madre, no puedo, no. Dije, hostia, qué aburrido toda la vida aquí. Y me fui, me fui. Me fui con 6.000 euros y cuando me quedaban 500 me llamaron para hacer el primer proyecto teatral y empezar a currar. Apuraste ahí, ¿eh? Ah, vivía con mis padres, ¿eh? Estaba en casa de mis padres, entonces apuré, apuré, pero me salió bien. Entiendo que ellos lo ven en retrospectiva con mucho orgullo, ¿no? No, en retrospectiva, claro, ellos estaban encantados, ¿no? Luego me decían, sales poco en esta serie o tal, cambió todo y mi abuelo igual me decía, hostia, sales poco. Pero al principio estaban horrorizados con la idea porque no había nadie en la familia y porque era un trabajo poco serio y que no tenía futuro y que me iba a morir de hambre, que era un mundo así como, me decía mi abuela, es un mundo de vicio y de camas y de mi familia. ¿Y tú en ese momento cómo lo veías? Tú decías, joder, si es que esto es mi pasión y esto es lo que me mueve por dentro y no veo otra alternativa. ¿O tú te creíste un poco lo que decían? No, sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que en la época esa, la idea de disfrutar con tu curro es como que no existía. Entonces mi padre decía, yo no era feliz trabajando, tu abuelo no era feliz trabajando y tú no serás feliz trabajando. Y lo decían así y se quedaban tan anchos. Y tú te acojorabas, te deprimías, porque yo me deprimí muchísimo. Yo me acojo, dije, buena mierda la vida esta. Y tú lo que tienes que hacer es casarte y tener hijos. Claro, te dicen esto, con 17 años, tío, y te pega un bajón que te mueres. Pero era un poco el futuro que yo tenía adelante y tú con 17 años ni te quieres casar ni quieres tener hijos y quieres ser actor y hacer pelis y series. Qué locura esa diferencia generacional, ¿eh? O sea, también creo que quizás esa generación os pusieron la expectativa tan baja de que todo iba a ser una gran mierda y entonces a partir de ahí todo ha ido mejor. Igual a nosotros nos ha pasado el caso contrario de que te dicen que todo va a ser increíble y vives en el mundo de los arcoíris y las fantasías y en verdad luego te pegas la hostia después cuando estás en un curro que no te gusta. Hay compañeros en la escuela de teatro que venían de otro mundo, ¿no? Yo era de un barrio dormitorio, de clase media-baja y tal, y entonces las expectativas... A mí me prepararon para ser funcionario de la SEAT, no sé cómo decirte, para ser trabajador. Entonces amigos míos los habían preparado para ganar el Pulitzer. Yo a los dos años ya estaba contento, tío, porque digo, ya tengo más de lo que me habían dicho que tendría, ¿no? O sea, no era toda una generación. Mi padre se crió, nació en la guerra, no tenía padre, el hombre quería asegurar el futuro de sus hijos, ¿no? Lo que pasa es que asegurarlo, el precio era muy caro, muy alto, era un aburrimiento de vida que no me interesaba, ¿no? Yo diría, ¿y cómo calibras ahora tú cuando educas? Tú tienes una hija, ¿no? Nos has dicho antes. Y un hijo. Una hija y un hijo. Y en la educación de tus hijos, ¿cómo equilibras esta expectativa de cara a su entrada en el mundo? A ti te preocupa que se gane en la vida, ¿no? Pero es que ha cambiado mucho eso. Porque la frase de, hombre, tienes que hacer algo que te guste, se ha generalizado mucho y es verdad. Tienes que hacer algo que en el curro estás la mayor parte de la vida. Entonces hacer algo que no te guste nada o hacer algo solo por pasta, por ejemplo, es un rollo, ¿eh? Yo sí les digo, hombre, no sé, si te gusta la pasta, haz algo que te dé dinero, pero que te guste un poco. Porque te vas a pasar ocho horas y no haciendo algo que te vas a morir del asco. Y a mí me sigue pasando después de 25 años. Eso es verdad. O sea, yo estoy en un plato y pasan con los cables y tal. Y a veces todavía pienso, hostia, qué bien que estoy aquí. Me encanta esto. Haciendo el tonto, tío. Y pensando en lo que voy a decir y lo que voy a decir. Sí, sí, a mí me sigue gustando mucho la profesión. Y cuando me encuentro a mis amigos que, bueno, que se quedaron haciendo otras cosas que no les gustaban nada. Y digo, pues mira. No es que fuera muy valiente. Yo era un acojonado. Pero como estaba tan deprimido, dije, o hago otra cosa, me voy a morir de pena, ¿no? Entonces yo me hice lo del teatro. Y me metí ahí. O sea, no es que yo fuera un héroe y dijera, hostia, tío, yo voy a luchar contra mis padres. No, no, yo es que estaba tan deprimido con 24 años haciendo un oficio que no me gustaba. Y con la vida asegurada que dije, joder, como no salga de aquí me voy a morir de pena. ¿Tú estabas literalmente deprimido en ese momento? Sí, no tenía una depresión, ¿eh? No tenía una depresión, pero estaba triste. Sí, claro. Sí, ya lo tienes todo arreglado. Tienes un sueldo que no está mal. Tienes un oficio que a mí no me disgustaba el oficio. O sea, a mí ser enfermero no me disgustaba, me parecía un oficio chulo y tal, pero no era lo que yo quería ser. Y entonces estaba todo el día cagándome en todo y diciendo, ay, me metía con él y le decía a mi madre, es que me habéis obligado a hacer esto, es que me habéis... Y llega un momento que los padres ya no tienen la culpa de nada, tío. La culpa es tuya por si eres un inverno. No puedes culpar a los padres toda la vida. Tengo amigos que todavía lo dicen, con 50 años, 55, y te dicen, no, es que mis padres me obligan, mire, chico. Llega un momento que los padres no son los culpables, eres tú, tío. Y nosotros también creo que tenemos la suerte de vivir en esa ignorancia de que nuestro primer trabajo oficial ha sido este. Y ya te me estás enseñando antes las oficinas y todo, un poco nuestra realidad, ¿no? Maravilla lo que tenéis aquí, precioso es. Y que nosotros, y creo que, espero que nuestra generación también ya está en un mundo donde cada vez se está normalizando más vivir de algo que te gusta y perseguir una pasión, ¿no? Yo creo que estamos en línea de ello cuando se ha dicho de toda la vida, ¿no? Que antes España era más un país donde se normalizaba mucho tener un trabajo que te diese para vivir y estar esperando el viernes para disfrutar del fin de semana y del resto del tiempo, ¿no? Es que, pero eso de llegar del verano y ya pensar en las vacaciones del año siguiente es una putada porque se te pasa la vida un poco así, ¿eh? A mí me gustan los lunes. O sea, levantarte de la cama para escribir un guión o para ir a un plató es chulo, pero es chulo para mí. O sea, tú le dices esto a otro que no le gusta esto y, bueno, no, pero bueno, a mí me sigue gustando un montón. ¿Y tú, Jordi, de niño, eras el graciosete del grupo? No, que va, que va, que va, no, 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 yo era un cortado, yo no. ¿Y crees que has hecho mucha comedia? ¿Para hacer comedia tienes que ser gracioso? No, yo no soy de los que cuentan chistes en las comidas, esas cosas, yo soy lo que ves, tío. Me ves así, pues así soy, y la gente me dice, hostia, pero ¿qué pasa? A mis hijos le dicen, tú te ríes mucho con tu padre en casa, ¿no? Yo no estoy en casa contando chistes, hostia. No, a mí me gusta inventarme personajes, escribirlos o crearlos, pero no soy, no, que va, que va, soy serio, tío. Y yo lo estaba haciendo transformadores. Y yo lo hablaba con Alex. Yo en la mesa y soy Antonio Red. No haces eso, tío. Pero yo, al menos yo estaba con Alex el otro día y estaba diciendo, tío, es que creo que es imposible hacer un papel donde eres gracioso cuando no lo eres naturalmente. En plan, estábamos teniendo un debate y digo, es que, joder, falsear una emoción tan potente como la gracia y el ser gracioso y el dominar una aura, no una energía. Y digo, tío, es que no sé si se puede fakear eso. Yo no sé, nada gracioso. Bueno, ya me veis. Ya me veis, tío. No soy, no hago, hombre, eso es un trabajo. Te metes en la piel del personaje, te... Yo qué sé, cuando llegó, por ejemplo, el caso del recio, ¿no? Pues te llega ese personaje que te acojona porque cuando te lo lees dices, madre mía, si es que es un faltón. Que yo no soy homosexual, coño. A Berta quiere tener otro hijo, no sé para qué, si ya tuvimos uno y nos salió con una minusvalía. ¿A qué le pasa? Es gay. Pero bueno, hay que tener fe. Ya saldrá una vacuna. Soy el moroso, vas a morir. No, espera. Se te acabó el tiempo, arrodíllate. Germán, por favor, vamos a hablar. Yo te nombro presidente cagón y no vine patria. Espíritu, espíritu, espíritu. Que no tiene ni una virtud, es... Pero a mí me hace mucha gracia. Yo cuando lo leí al guión, dije, qué bueno es esto, cómo lo puedo hacer para que guste, ¿no? Porque a mí lo primero que me dijeron es que tenía que caer bien el recio. Me dijeron, no puede caer mal porque es uno de los protas. Entonces, un prota que cae mal se hunde la serie. Tú buscas las fórmulas para que funcione el personaje, para que caiga bien, para que... Bueno, no sé, es que no sé explicarte, pero yo no soy de contar chistes ni hostias, ¿eh? No, pero este punto que acabas de tocar me parece heavy. O sea, el hecho de que tu protagonista sea homófobo, racista, un facha... O sea, era un tío que lo tenía todo, ¿no? Entonces, ¿por qué luego es uno de los más queridos por la audiencia? Es una sorpresa, ¿eh? También yo, en ese sentido, nos lo curramos... O sea, el personaje ya está escrito y además nosotros... Yo no toco ni una coma de lo que escriben los guionistas, ¿eh? Entonces, en esa serie no cambiamos nada. Entonces, tú te lo llevas a... Intentas llevártelo a lo tierno, a lo infantil. Es un tío que todo lo sale mal. Otro triunfo de la administración recio. Qué buenos troyes y qué culito tengo. ¿Portazo al presidente? Pues te confisto el cempudo. ¿Te digo por dónde me paso tu amonestación? Sí, dímelo, dímelo. ¡Antonio, puro! ¡Pero baja la voz! ¡Otro mes que no cobra! Que se enfada, que tiene disgustos. Le castigan mucho. Él se cree que tiene amigos por toda España. No le quiere nadie. Entonces, te lo llevas a la cosa esa de niño malo, pero niño. Yo me lo llevé por allí. Es verdad que te acaba generando empatía, ¿no? De alguna manera. Que dé un poco de pena, que se emociona. Está muy solo. Te agarras mucho a esas cosas, ¿no? Para que sea tierno. Porque es que si no, es que es un borde. O sea, un personaje así, tú no lo quieres de vecino. Un tío así, realmente... Ya no ahora ya que va electrocutando por los rey, ya no sé. Ya no digo eso. Pero tú, tío, si es un imbécil. Entonces, tiene que caer bien. No puede caer mal porque... Y yo me lo llevé a lo tierno y a lo niño pequeño. Hay una parte ahí intuitiva que... No es que haya un libro donde te digan lo que tienes que hacer, ¿eh? Y hay frases que a mí al principio me daba pudor decir porque... Yo con parrales le digo unas cosas. Parrales. Joder, recibe parrales. ¿Qué hacéis en la selva? No sé qué le decía. Y yo le digo al actor, a Carlos Recio. Tío, perdona, ¿eh? Que cuando venía... O a Ricardo, ¿no? Cuando viene el endongo, que estoy obsesionado ahí. A ver si tiene la polla de un metro, no sé qué. Todo eso. Y yo digo... Claro, al principio te da un poco de corte. Y cuando viene... 12 horas media jornada. 12 horas. Claro. Presidente de división. Antonio Recio, mayorista, no limpio pescado. Verdad, no cuentes cosas. Marisco Recio, el mar al mejor precio. Culpable de fornicación. Voy a matarle entre terrible sufrimiento. Es que es como muy mal educado, pero a la vez es muy gracioso las cosas. Es tan animal, tío, que es muy gracioso lo que dice. Sí, yo creo que son estos extremos tan fuertes que a veces ya lo coges con humor, ¿no? De la manera que estabas hablando tú, que cómo se presenta te hace recibirlo de una manera. Claro, los guionistas de la serie están haciendo una crítica. Están diciendo, este tío existe. Hay tíos así. Porque a mí me ha pasado mucho que me dicen, es que es como mi padre, es como mi tío. Es como... Pues qué mala suerte, tío. Claro, pero es una crítica. Es una crítica al homófobo, xenófobo, fascista y tal. Yo cuando analizo desde fuera el éxito de La que se avecina, o por qué yo, por ejemplo, he consumido tanto La que se avecina, porque yo con mi padre ha sido unión nuestra de decir, vale, nos vamos a descojonar un rato y nos ponemos la que se avecina. Pienso eso. Joder, es que al final todos conocemos ciertos aspectos de esos personajes que hay en ese edificio. Y yo lo que creo es que en la serie, lo que los guionistas han hecho, es lo han llevado a un extremo. Claro. Que lo hace muy cómico, lo hace muy cachondo, lo hace muy entretenido. Pero al final, ese concepto de poder identificarse con esas personas, o al menos conocer una persona que es así, yo creo que representa la sociedad española. Claro. Ese es un secreto. Es un secreto. Ese es fuerte. Claro, claro. Es que tú, el tío, el hijo se hace trans y abre la puerta y el otro lo ve y lo electrocuta y lo deja tieso. Esas cosas, bueno, es un facha, pero la situación tiene mucha comedia. O que se pasó un capítulo entero intentando verle el pene para ver si se ha operado, ¿no? Hasta que al final, Berta, la niña tiene pene. Cuando hace esas cosas, a mí eso me hace mucha gracia. Pero es un ánimo. El personaje, yo siempre digo que es un bombón de personaje, pero es un saldo de persona. Yo es un tío así de amigo, no lo quiero. ¿Y tú, ha habido algo que te hayas negado a decir en la que se avecina? ¿Qué buena pregunta, tío? Ha habido alguna cosa que he dicho, hostia, qué fuerte esto. Y entonces tú puedes suavizar cosas que a lo mejor a ti no las acabas de ver como actor. ¿Por ejemplo? Diciéndolas más rápido o diciéndolo más por lo bajín y tal. Pero me ha pasado muy poco. Me ha pasado muy poco porque tú tienes que entender que tú estás haciendo un fascista. Si fuera un asesino, un estrangulador, la pregunta no te la haría. Es como decir, no te cansas de interpretar a un homófobo o xenófobo fascista durante 15 años o 16. No, porque es un personaje. Entonces tú tienes que entender que estás interpretando a ese personaje. Si tú estás haciendo a Hitler, no te planteas si estás siendo buena persona o mala persona porque estás interpretando a Hitler. Entonces en este caso... Yo creo que impacta mucho aquí, yo como espectador casi, el contraste entre el personaje y la persona real. Es una locura, es totalmente sosegado. Es una locura porque es ese ejemplo del ego, el alternate ego, en plan de Stuffy, que dices, joder, pero ¿cómo pueden ser tan diferentes? Yo cuando te he conocido por primera vez, eso por mil, ¿sabes? No me podía imaginar. No, tío, ¿cómo voy a ser como el recio? Eso me lo dicen mucho Alberto Caballero y Laura cuando nos conocimos, que son los creadores de la serie. Decían, es que no te pareces nada a este personaje que nos estás haciendo. ¿Y cómo te fichan para la casa vecina? Yo escribía y hacía una serie en Cataluña que se llamaba Plats Bruts. Creo que nos han hablado en la oficina cuando anunciamos que íbamos a hacer el podcast contigo y dijeron, buah, tienes que hablar de... Creo que ha sido bastante icónica esta serie en Cataluña, ¿no? Sí, 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 y estuviamos... teníamos unas audiencias brutales y nos dieron el Londas. ¿Qué has de fer es deixar-te de tonterías, hombre? Potser això no es más que un flam, pero es el meu flam y a mí me encanta. Ah, sí, mira. Estires para la feina que te estás encantando. Ahora sí que ya es cosa de minutos. De puta madre, ¿y qué dices que faremos? Soltemos unas pirries y vamos a bailar. Buscate en una otra. Gracias, gracias. Y también nos la inventamos, el otro actor y yo, y la llevamos a TV3 y la hacíamos nosotros y tal. Y entonces los de la que se adecina la veían. A pesar de ser madrileños, ellos veían la serie, ¿no? Porque estaban en catalana, ¿sí? Y luego, bueno, les gustaba mucho. Y a mí me llamaron, porque veían la serie, para hacer un cura que salía en Aquí no hay quien viva, que fue un día que tenía yo libre. Dijeron, súbete y me hice el cura y me volvió a bajar, a rodar la mía, ¿no? Hijo mío, no es cristiano tratar así a quien llama a tu puerta. Lo siento, padre, yo no quería ir. ¡Qué es broma, hombre! ¡Venga ese abrazo, Mauri! Con las ganas que tenía yo de conocerte. Eres el primer novio que nos presenta a Bea. Sí. Y al cabo del tiempo me llamaron para hacer la serie y yo me vi, Aquí no hay quien viva, que me hacía mucha gracia. Dije, no, no, yo voy. Esto lo quiero hacer. Lo quiero hacer, a ver, ¿cómo hay que hacerlo esto? Porque no lo veo claro que sea tan así este tío. A ver qué me dicen, ¿no? Y cómo puedo hacer para que no me peguen una hostia por la calle. Pero yo lo hago, porque son graciosísimos, son buenísimos y nunca me han pegado una hostia. Oye, ¿y te has cruzado alguna vez por la calle con una persona que sea como Antonio Recio en la vida real? Me he cruzado con un tío que me dijo, tú eres un poco facha como yo, ¿eh? ¡Ah, qué bien! Y me quedé un poco así. Sí, sí. Y luego no tienes una anécdota de un taxista. Yo había oído que un taxista te dijo un día, bueno, que te quería llevar de putas porque te confundió con tu personaje. ¿Esto es verdad o no? Porque yo escribí un libro que contaba eso, sí. ¿Y cómo fue esto? No, me dijo, me cogió el taxista, tú, ¿qué pasa? ¿De dónde eres? Tal, tal. Y hablando, hablando, tú, claro, de Cataluña, claro, estarás muy solito aquí, ¿no? Cuando quieras te recojo y te llevo de putas. Claro, la gente, cuando te ve por la tele, te habla como si te conociera. Y te toca como si te conociera y te, o sea, a veces una señora por la calle y te dice, ¡ay! Y te coge así una señora que tú no has visto nunca. Eso es muy raro, que te toque un desconocido es extraño. Yo cojo la cara a la gente cuando le das dos besos y eso, pero si no lo conoces o no la conoces, es un poco extraño eso. La sensación primera de eso, ¡qué raro! Y contarte cosas también. Y un tío en un restaurante me dijo, o sea, yo estaba, a mí me gusta comer solo. Y la gente le da como pena, ¿no? A lo mejor que se sienten como que me tienen que dar conversación. Claro, como estás todo el día en el plató, pues a mí irme a un restaurante y comer solo y mirando el móvil me encanta. Pero a la gente lo ve como que, pobre hombre, está comiendo solo. Y no es así. Entonces un camarero le dio por darme conversación y me contó su vida sexual entera. Me dijo que necesitaba follar cada cuatro horas, que no sé qué, y yo allí escuchando y tal. Y que se masturbaba, me contó una vida horrorosa, mientras yo estaba comiendo. Entonces este tío, yo no sabía ni cómo se llamaba y me estaba contando su vida personal, ¿no? Entonces esas cosas sí pasan. Gente que te cuenta, como te ha visto diez años por la tele, te sientas con ellos y te cuentan esas cosas. Y por la calle que te grite igual la gente o algo así, ¿esto te pasa? Pescadero cabrón, sí, del coche, de los coches y eso sí, se me había pasado mucho. ¡Pescadero cabrón! ¡Pescadero cabrón! Buenos días. ¡Qué guarrilla la rubia! ¡Cómo le gusta ir provocando! Y aquí en Barcelona me entraron en casa, eso sí le he contado muchas veces. ¡Hostias! Una vez me dieron un susto, estaba haciendo una tortilla tranquilo ahí en la cocina, en estas persianitas así y algo así y había como catorce o quince chavales mirando. Llevaban un rato allí. ¡Ay, es que nos hacían! Me pegan un susto que te cagas. Ya, ya, ya. O sea, nosotros, bueno, yo me lo toco con humor, veo que tú también, pero, joder, habrá un momento en el que dirás, oye, mira, estoy hasta la polla ya de que me griten ¡Pescadero! Hombre, sí, hombre, si te estás probando unos pantalones y entran en el probador del corte inglés, pues sí, te jode un poco de, hostia, una foto. O cuando estás meando en un entierro, esas cosas a mí me han pasado mucho. Meando en un entierro. Meando en un entierro, no, meando y en un entierro. Ah, dale, dale. Pero de estar meando y decirte, che, luego hacemos una fotito, ¿eh? Vamos a lavarnos las manos, tío, ¿no sé? Es que me lo creo tanto que la gente trate como tu personaje porque yo cuando te he visto he dicho, hostia, Antonio, no lo he dicho, ¿no? Pero dentro, en mi cabeza, y es normal, ¿no? He hecho guerreros, por ejemplo, que hace el personaje de Coque, le ofrecían por la calle y le daban mucha marihuana y el tío tenía unos cabreros porque es anti. Y le decían, ¿quieres un poco de chocolate? ¿Quieres un poco de marihuana? Pero estos tíos me acaban. ¿Quieres antidrogas? Sí, es antidrogas, pero es que además como el personaje es un ex-junkie, pues le ofrecían. Entonces, esas cosas extrañas pasan. Lo que dices tú de entender que el tío que te viene a hablar contigo, pues le hace ilusión verte. Yo lo entiendo perfectamente, lo que pasa que si estás, depende de dónde estés, si vienen 27 uno detrás de otro, pues te aturulla un poco, ¿no? Pero bueno, eso yo he aprendido a gestionarlo. En los restaurantes, pues yo qué sé, digo, luego nos vemos todos en la cocina y quedamos en la cocina, hacemos las fotos, esas cosas, porque si no cada cinco minutos estás ahí con la comida y tal, y levantarte para hacerte fotos todo el rato, pareces un gilipollas, tío. Yo lo que creo es que en tu vida tienes que aprender a lidiar con ello o te frustras ya para el resto de tu vida porque es que no te va a dejar de pasar, ¿no? En plan, siempre que seas reconocible y sigas siendo igual, te va a seguir pasando. Entonces, meterte en esta cosa que a veces les pasa a los famosos de decir, es que no, es que quiero que nadie me conozca y tal, es un tubo para abajo, ¿sabes? Que no sales bien, ¿no? No hay manera de salir bien de ello. A mí no me ha... Yo no he entrado ahí, no me ha pasado. Pero si quejes, aprendes a moverte, ¿no? Te pones una gorra, te quitas la perilla, la perilla de Arrecio es muy reconocible. Hostia, es verdad que no está. Ya decía yo que te da un look más intelectual y tal porque no... Es irreconocible y la gorra, al ser calvo, te cambia la cara. Si tú te quitas la perilla, te pones una gorra y ya te... Pero ahora sigues grabando... No, hemos acabado hace 15 días o así. Entonces lo primero que haces es afeitarte de todo. Porque además esa perilla es muy antigua, o sea, a mí no me gusta la perilla. Me gusta la barba de cuatro días. Esa te la pega, eso es verdadera. No, no, eso es de verdad. Eso es de verdad. Y si vas con un amigo, con un compañero de la serie, también. Porque miran a uno, dicen, no sé... Ahí, claro, ya firmas todas las dudas. Si vais juntos, claro. Todas las dudas, coño. Y tú, Jordi, tú también escribes. Entonces, si yo te preguntase cómo te imaginas el final de la serie de la que se avecina, ¿Cuál sería tu final ideal para la serie? Que explote el edificio. No tengo ni idea. Pero es que fíjate, nos íbamos de Montepinar y aparecimos allí todos. Dices, ¿y por qué? ¿Por qué si se odian se van a vivir todas otra vez juntos? Y la gente, nos hemos cambiado de edificio, estamos en este sitio nuevo y tal ahora. Y la gente ha entrado ahí sin preguntarse cómo es que se han ido otra vez todos unidos. Entonces, como hacen estos giros y estos cambios, soy incapaz de imaginarme qué tienen en la cabeza. Yo creo que no tienen nada ahora mismo, que no lo saben. ¿Cómo la van a terminar? Pero es una opinión que yo tengo, no lo sé. ¿Y no tiene pinta de tener fin ahora mismo la serie? ¿Seguís grabando? Y me ha impactado mucho hablando fuera de cámaras. Me has dicho que lleváis grabando 18 años. 16. 16 años y grabáis X meses al año, ¿no? 4. 4 meses al año y los otros 8 meses o 9, a veces pasan más. 8 capítulos al año. Y yo tengo una pregunta para ti que es, ¿cómo lo sientes tú? Porque tú dices, vale, actuar es mi pasión. Actuar, hay muchos roles, películas, series, pueden ser todo tipo de cosas. Hay pocas series en el mundo que duren tanto como la que se avecina, ¿no? En plan, son pocos casos, ¿no? Pocos casos de éxito. ¿Se te ha hecho repetitivo en algún momento el papel de Antonio Recio? ¿O ya no te sorprende? Creo, me imagino que lo bonito de un papel es que te sorprendan cosas, que lo sigues disfrutando. Yo lo sigo disfrutando. ¿Sabes qué pasa? Hay obras de teatro que duran años, ¿no? Y que funcionan muy bien y la gente hace cada día el mismo personaje y tal. Al recibir, en el caso de los guiones, como son guiones diferentes cada capítulo. Entonces, en ese sentido, pues me sigo riendo igual porque son historias distintas. Pues sí, habrá temporadas que me habrá cansado más hacerlo que otras porque estás más cansado, estás pensando en otras cosas. Yo, si hubiera estado 11 meses al año haciendo esto o 10, seguramente me habría ido porque yo hacer el mismo personaje… Pero yo, mientras he hecho la que se avecina, he participado como en 18, 19 pelis. He seguido escribiendo teatro, he escrito un par de libros de relatos. Entonces, he podido hacer las dos cosas. Yo hacer este personaje todos los días, siempre, al final. Igual sí que te lo llevas a casa, como dicen que algunos actores se van con el personaje a casa. A mí no me ha pasado eso nunca, pero bueno, si estás haciéndolo todos los días… Pero a mí el hecho de poder combinar me ha venido muy bien y me ha gustado. Hay otros compañeros que hubieran tirado más… hubieran hecho más capítulos, pero a mí 8 capítulos al año me parece maravilloso. Está también en plataformas digitales, ¿no? Lo que se avecina, ¿o no? Está, sí, en Amazon, ¿no? Sí. A mí justamente me está haciendo esto… ¿Y está haciendo el top? Esta la ve todo el mundo. ¿Y tú cómo ves, por ejemplo, la diferencia un poco que a raíz de todas estas plataformas… Oye, yo veo que la gente se hace maratones de series, ¿no? Que le surgen… te dan los 8 capítulos de golpe y te los devoras, ¿no? Y en su momento también tenía su encanto el hecho de que tú te ves un episodio, lo comentas el día siguiente en el cole y hasta la semana que viene no tienes otro. ¿Tú cómo lo ves desde fuera esto? Yo lo hago, ¿no? Tú devoras igual como un animal. Pero, hostia, devorar la que se avecina es una hora y media, es casi una peli, ¿eh? Cada capítulo. Eso, ese formato se lo inventaron, no existía. O sea, la sitcom son capítulos de media hora como Friends, son estas comedias de situación que son seis personajes, media hora y fuera. Se inventaron… Esto se lo inventaron en Telecinco, no sé muy bien quién se lo inventó. Pero comedias de estas, de hora y media, es una cosa que se han inventado en España, aquí en… Es que es una locura. Es mucho tiempo, ¿no? Claro, y en las series que ves, pues cuando te gusta un capítulo te ves el siguiente, son de 40 minutos, 50… Es que analizándolo para poder contar una historia de un edificio entero, no te da con media hora solo, ¿no? Porque es que hay… Pero mantener el nivel es muy difícil durante tanto tiempo, ¿no? Ya, ya, pero hay mil interacciones. Hay la Kuki con Amador, Antonio Recio con Enrique y te mola mucho porque es como… Se siente fresco porque no estás siempre con los mismos personajes, sino que estás viviendo diferentes… Claro, nosotros… Mira, la sitcom, que es lo que… Las comedias de situación son seis o siete actores, media horita. Entonces, eso es la historia de, pues, por ejemplo, lo que sería en Lo Recio, Lo Recio, La Hija, El Cura y Koke y ya sería una y los otros… Esto es lo que han hecho es meter 18 o 20 actores y hacer tres sitcoms en una para siempre tener historietas por aquí y por allá. Y de vez en cuando nos meten ahí todos en una junta de vecinos que es cuando nos encontramos todos porque yo a los que veo son a los que están conmigo. Yo muchas veces tengo el mismo camerino que el Kuki porque cuando voy yo no va él. Entonces… Y al Kuki lo veo menos. Entonces nos encontramos en las juntas. Ya, gracias por este caluroso recibimiento. Las juntas es donde todos los vecinos es el momento. Las juntas es cuando nos encontramos todo. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está tu familia? Por eso son tan coñazo de rodar. Porque no nos callamos. Ahí es como nos encontramos todos. Es como el viernes, ¿sabes? El día ese que te encuentras cuando vas a clase y te encuentras con amigos o el primer día de verano. Pues eso son las juntas, que igual quedas. Hay una junta cada 15 o 20 días y no has visto hace mucho a tal compañero y estás ahí dándole al palique y el director diciendo, ¿os queréis callar ya, coño? Que tenemos que rodar. Y como nos conocemos todos mucho… Me imagino que será muy especial la relación que habéis desarrollado entre vosotros porque es una cosa… La gente ha vivido lo que vosotros habéis vivido, ¿no? Claro, y lo hemos vivido. Yo era de Barcelona y he vivido en casa de todos. Yo he vivido tres años con el cookie, cuatro con el coque, otro año en la escalera de Nathalie Seseña, ahora vivo solo. Entonces, claro, luego somos amigos. Entonces, yo llegué de Barcelona, digo, esto no va a durar. Pues me dijeron, hostia, en Madrid hay mucho intercambio de pisos. O sea, los actores cuando vienen aquí los metes en casa, cuando vas allí vas a las casas, se alquilan pisos compartidos entre actores y tal. Y entonces yo llegué y estaba solo pensando que duraría poco. Como se fue alargando, hablé con Pablo Chapella y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a casa? Que es muy grande y tal. Y le alquilé una habitación y me tiré dos o tres años. Luego con Nacho lo mismo y así. Entonces, fuera somos amigos. Si tú, por ejemplo, te ves tus propias películas y series y tal, ¿te las ves todas o no? Una vez. Una vez. Me gusta verlo una vez en el capítulo, sí. ¿Alguna vez en algún restaurante para hacerte la gracia estás comiendo estos que tienen tele y te ponen el capítulo y digo, hostia, pero no te pasa. Te pone la que sabe decir en plan, ey, eres tú, eres tú. La bromita y eso. Yo creo que al final la gente a veces encuentra maneras muy raras de conectar, ¿no? A nosotros nos lo ha pasado con algún artista musical también que hemos estado comiendo con ellos en un restaurante y de repente les ponen su canción. Y entonces paga la cuenta y mientras va saliendo va escuchando ahí su tema, ¿sabes? Y dicen… Con Duki que estaba ahí sonando la canción. Sí, sí, está escuchando su tema y dice, bro, me hace sentir muy incómodo. Uno de los primeros podcasts que hicimos fue con Paco León. Y me acuerdo hablando con Paco y él tenía una símil, ¿no? Tenía el Luisma, ¿sabes? Que fue el tonto tal, en plan, eh, tú vas a… Iba a Cuba y la peña, Luisma, Luisma. Y dice, cabrón, es que yo no… Es que no se va a decir nada, Paco León. No. Paco es así. Es otra persona, es una artista, es increíble. Y dice que a veces sí que hemos quedado y de, joder, no me trates como tonto, ¿sabes? Que no soy ese, ¿sabes? Que no, no, eso. Y yo creo que es… Es que es solo… Hay una profesión donde pueda pasar eso, ¿sabes? Que es ser actor, porque literalmente… A mí me pasaba mucho que al principio me pedían fotos haciéndolo de los pechotes. Entonces empecé a ver fotos en todos los Instagram. ¡Oh, qué muchachos! Y así, de putas, y se ponían todos así en la foto. Y yo lo hacía, ¿no? Y cuando ya empecé a ver… Ya dijiste. …el Instagram de la peña ya poniendo así la cara, dije, bueno, ya está, ya. Vamos a dejar. Foto normal. Foto estándar. Vamos a dejar de hacer fotos poniendo cara de los pechotes, porque no… O te puedes poner a esto del partido de fútbol este, como que hay algún partido… Eso que hace el… Las gambas de esta… Y lo de la guardia civil o Hedy y el abuelito y tal… Sí, manía. A mí esas escenas con… Haciendo de guardia civil… Es una locura. Control de alcoholemia sople aquí y todas esas cosas… Está muy gracioso. ¡Al suelo, terrorista! No, 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 no. Que tiene que haber algún error que nos lo habrá puesto alguien. Control de alcoholemia sople aquí. Es una locura. Porque hay veces que te lo preguntas. Bueno, control de alcoholemia ya te imaginas lo que hacen, ¿no? Pero que… ¿Qué diría el abuelito? ¿Qué coño será, no? ¿Qué será eso? Joder, es una locura, tí. ¿Para cómo me reís tanto? Viéndote a ti hacer esas cosas, ¿sabes? Que digo, cabrón, es que no lo puedo creer. Tío, no lo puedo creer. Claro, y cuando llego allí al camerino, digo, ay, ves un tanga y el gorrito. Digo, hostia, ya. Hoy me ha tocado esto. Hoy toca guerra. Hoy toca… Hoy toca guerra. Ya. Y ahí me preguntan si, por ejemplo, una serie como la que se avecina se estrenara hoy con todos estos extremos que hemos estado comentando, todo lo que hemos estado hablando, sería socialmente aceptado. Bueno, Luis Merlo siempre dice que ahora no se podría hacer, ¿sabes? Lo tiene clarísimo. No lo tengo ni idea. No lo sé. Ahora la gente… es que yo creo que hay que poder hacer humor de todo y tú decidir que apagar la tele o no, o que no lo ves, o que no te hace gracia, o que te parece ofensivo. Es que es muy difícil hacer humor sin ofender a nadie porque nosotros, cuando hacíamos la serie en Cataluña, por ejemplo, hacías humor de los calvos, te escribía una asociación de calvos de no sé qué. Se moría un perro que se caía por el balcón, entonces decían, ostia, esto no puede ser. Entonces, es complicado, es complicado. O sea, me parece un debate interesante, ¿no? Porque hasta que… ¿Dónde está ese equilibrio entre que tú decías, buah, creo que ahora mismo no se podría sacar esta serie? ¿Cuánta parte de ello es, joder, quizás la sociedad ha avanzado y ahora ya hay ciertas cosas que me hemos pasado página? O también, ¿hasta qué punto vivimos un poco en ofendilandia y nos ofendemos demasiado cuando es humor? Yo creo que es más bien quizá la segunda, ¿no? Bueno, es que hay cosas que no hacían gracia ya entonces, entonces está bien, o sea, hacer chistes de mariquitas ahora, tío, me parece que dice, oye, por favor, ya quita, no sé, gracia. Pero un señor que se ofende con todo y que lo ponen en una situación de, pues eso, que el hijo lo coge, lo mete en un cuarto oscuro y le hace pasar un mal trago, eso es graciosísimo para este tío que es un facha y que le parece que la heterosexualidad es la única forma de funcionar en este planeta y tal. Eso es una situación graciosa, hacer chistes de mariquitas, me parece ya que estamos pasado, que eso de que lo dejen en el pasado y que lo dejen estar, ¿no? Pero también hay que, cada uno tiene su sensibilidad y hablo como guionista y de saber, pues, lo que está bien y lo que está mal y dónde tienes que entrar y dónde no tienes que entrar. Pero sí es verdad, la gente ahora se queja más, tiene las redes sociales, te puede mandar a la mierda con más facilidad y, bueno, es tanto su derecho, ¿no? Yo me acuerdo de ver, estaba viéndome un after movie, no sé lo que era, de Juego de Tronos, de los actores, al final, cuando acabas una serie tan potente como Juego de Tronos, que creo que tanto el espectador como el actor, me imagino, y veía entrevistas a los actores después de la serie diciendo, joder, que se ponían a llorar cuando acabaron la serie y tal, de decir, tío, si es que esto ha sido mi vida, me ha cambiado la vida, estas relaciones me han hecho la persona que soy a día de hoy y era como, no sé si como un funeral, ¿no? Pero de alguna manera dejar atrás lo que ha sido su identidad de vida. Tú que llevas 16 años, ¿te imaginas ese momento que dicen, tío, se acaba la que se avecina? ¿Y cómo te vas a sentir? O quizás proyectarlo es difícil, ¿no? Pero... Sí, no, no mola eso. Es como cuando, si cuando termina una peli que dura seis semanas, pero que son trabajos muy intensos y que a lo mejor son doce horas cada día y ya la gente, hay gente que se emociona y llora porque el último día, el último día, la última secuencia que grabas cuando terminas en series y películas te dicen, es la última secuencia de Jordi Sánchez y el equipo te aplaude. Entonces el equipo a veces aplaude menos, a veces aplaude más, a veces aplaude mucho y eso emociona mucho, ¿no? Cuando estás cansado lo tienes más fácil para emocionarte, llorar y todas esas cosas, ¿no? Es más sensible. A mí me ha pasado en la tercera temporada, que creíamos a menos que terminaba y tal, que estábamos agotados, que estábamos rodando hasta las cinco de la mañana, ¿no? Sí que me pegó ahí un ataque de llanto extraño, de que te... Y Nathalie se señala, Berta, lleva tres años diciendo, el último día, me voy a pegar un hartón de llorar, digo, espérate, colega, que todavía no ha llegado. Pero sí que es verdad, hombre, el último día, está... Tú imagínate, Cuéntame, que han terminado ahora, se ve que lloraban allí hasta las cámaras. Los cámaras, claro, la señora de Cuéntame, que empezó con sesenta y pico, tiene ochenta y ocho, creo. Pues cómo no va a llorar. Cuando has dicho que hay veces que estáis trabajando hasta tarde, ¿no? En plan, también es un trabajo que chupa mucho emocionalmente. Me puedo imaginar, ¿no? Yo no soy actor, pero nosotros está grabando este tipo de entrevistas. Joder, me acuerdo. Y mira que nosotros estamos diez horas trabajando en la oficina a tope, pero no hay nada, nos cansa más esta hora y media charlando aquí, que el resto del tiempo trabajando en la oficina, porque al final estás en un mínimo de tensión, estás queriendo... Proyectar tu mejor versión, estar conectado, estar... Estás dando energía, ¿no? Estás dando energía al mundo. Y no hay nada como eso. Y estando rodando ocho horas o las jornadas que hagáis, yo tengo curiosidad de cómo de intenso es el mundo de los radar. ¿A ti cómo te estructuras? Te llaman un día y te dicen, oye, tienes que estar aquí a las tres de la tarde y ven a grabar. No, te dan un plan, pero igualmente es esto, pero un poco más, porque tienes que recordar el texto. Entonces, el texto lo tienes que aprender y te lo tienes que saber. Y yo soy súper obediente, o sea, yo el texto me lo sé muy bien, porque si no, no te lo pasas bien. Si estás ahí con el culo apretado pensando, hostia, ¿cómo era? ¿Cómo era? Entonces no disfrutas. También me gusta sabérmelo. Entonces eso también es verdad que si estás muy cansado te cuesta más. Si ya te has acostado tarde o has salido la noche anterior te cuesta más. Entonces es un trabajo que no puedes estar cansado, no puedes tener mala cara. En ese sentido, el nivel de intensidad que te exige es importante. Por eso hay actores que les da ataques de risa cuando no toca y no hay manera y no sales de ahí y de un bucle. Y dices, joder, es que... Y acaban llorando. Eso pasa. Alguna actriz o algún actor que empieza jajajaja y que jajajaja y todo el equipo, bueno, nena, un niño, tío, ¿qué pasa aquí? Y tú no puedes, no puedes, no puedes y se le da la vuelta el cerebro. Y acaba llorando. Perdóname. Sí, eso yo lo he visto. Es que además, por lo que tengo entendido, a veces hay momentos tensos, ¿no? Cuando está ahí un director que te está diciendo, no, hay que hacerlo así. Bueno, es que cada minuto que pasa de rodaje se consume el presupuesto un poco, ¿no? A la persona lo piensas, ¿eh? Al principio los actores vamos muy acojonados y dices, hostia, es que si me equivoco delante del equipo y estás ahí como cagao, ¿no? Hasta que entiendes eso, es que equivocarse forma parte del oficio de actor y que cuando ya nadie se equivoca, no se equivoca el de las luces, ni tú, ni el del sonido, ni el cámara, es cuando es buena. Entonces, equivocarse es normal. Tú lo haces de una manera, te viene el director y te dice, no, hazlo más. Lo haces otra segunda vez. No, pero ahora grítalo más. Una tercera. Y todas son buenas hasta que tienes lo que te están pidiendo. Entonces, eso está ahí. Yo ya no me importa perder ese tiempo porque forma parte del oficio. Hasta que entiendes eso, pasan unos años. Entonces, te pasas el día, hostia, perdón, 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 perdón. Ya no pido perdón hace unos cuantos años. Joder, y todo es afrontar eso de una manera ya como más madura, ¿no? Y si tú siendo tu propia persona, pero yo me acuerdo de ver una entrevista de Dudu Josemi, ¿no? Creo que se llama, que él decía, creo que acabó con su carrera de actor y dijo, joder, es que yo vi cosas con 12 años que no debería haber visto algo del estilo, ¿no? En plan, hablando un poco del entorno y tal. Y a mí me dejó impactado, al menos quizás con su edad, decir, joder, es que esto me imagino será muy duro, ¿no? Al final, como espectador, con esa intriga de, para que este chico diga que no quiere hacer más esto, ¿cómo será todo ese mundo, no? Bueno, pero es que son niños, es que lo de los niños es muy complicado. O sea, yo me he puesto a hacer series de adulto, entonces, para mí mi trabajo es muy divertido. O sea, yo llego allí, vale, a veces me tengo que comer un bogavante a las 8 de la mañana, y no me apetece, pero quiero decir, me dedico al humor, estoy allí con mis compañeros, con los que me llevo bien, vas saliendo el trabajo, vas avanzando, pues haces jornadas del cine y se hacen jornadas entre 8 y 11 horas, porque los exteriores, pues implican, necesitas más tiempo y tal. Pero claro, un niño de 10 años que le digas, pues no sé, tienes que hacer esto, pues claro, es que eso es complicado. Por eso hay dobletes y hay horarios, y los niños solo pueden grabar por la mañana y esas cosas. Y eso, eso hace 10 años, igual no se hacía o se hacía menos. Entonces, estos niños de la época de la María Castaña, los tenían reventados y explotados. Bueno, es que normalmente, claro, los niños no pueden trabajar, pero en vuestra profesión sí o… Sí, pero pueden trabajar, pero hay que hacer horario de niño. Entonces, cuando trabajan los niños, te tienes que adaptar a los niños. Y los niños llegarán a esta hora y se irán a tal hora. Entonces, tienes que hacer ese horario. Todo gira en torno al niño. Claro, el niño se planta y dice, pues no me da la gana. Yo me acuerdo con uno que hacía mi hijo que tenía que tirar la propaganda del resto. No. Y no lo tiraba, tío. Es como trabajar con animales. Cuando estás ahí con el loro y el loro se pone a hacer… Y a ti te da la risa porque el loro va a su bola, tío. Y no hay manera. Pues con los niños igual, con un bebé de 3 años o un gato que tiene que coger una sardina. Yo cada vez que teníamos un gato de la vieja de Petra Martínez que queríamos que robara sardinas de la pescadería. Claro, el instructor del gato pues hace lo que puede, pero que suba un gato al mostrador, coja una sardina y se la lleve, tío. Se cuesta un huevo. Pues con los niños igual. Nosotros en el podcast también hemos traído… Pues vino, por ejemplo, Frank Cuesta. Vino un chico que se llama Francisco… Frank Cuesta, Fran de la jungla. Vino Cisco García. Y ambos, pues, bueno, nos contaron experiencias que habían vivido. Algunas de ellas muy heavy, ¿no? Cisco García era un chico que se quedó en silla de ruedas y nos contó, pues, toda su historia, ¿no? Y cómo él gestionó esta situación, Frank Cuesta, pues que le han pasado auténticas locuras. Y, bueno, yo vi que a ti te pasó a raíz del COVID, ¿no? Que lo viviste… Bueno, tuviste una neumonía, ¿no? Que creo que se te complicó y acabaste en el hospital, en la UCI. Sí. Yo estaba rodando una serie que no era la que se vecina y cogí el COVID, me mandaron a casa y tal. Estaba en Madrid, no estaba en Barcelona porque no podíamos viajar. Y entonces, después de ocho días de fiebre, me fui al hospital. Y tal como entré, me dijeron, te vamos a intubar. Si quieres llamar a tu casa, llamé a mi casa a Barcelona. Dije, oye, que me intuban. Que… Yo no me encontraba muy mal ni nada. Lo que me pasó con el COVID… Y me durmieron 23 días. Dormido. Pero ¿cómo pasas de estar bien…? Bueno, estaba hecho atropellado, pero como cuando tienes gripe, ¿sabes? ¿Y cómo pasas de eso a que te duerman y te intuben 20 días? Bueno, porque fui allí… Me mandaron una ambulancia, una amiga médico, y me dijo, hace muchos días que tienes fiebre. Te mando una ambulancia, que te miren y eso… Y si eso, que te devuelvan. Y tal como entré, me miraron, vieron que me faltaba oxígeno, pero yo, como estaba en la cama, no me enteraba mucho. O sea, me faltaba más del que yo creía o yo no notaba… Y decidieron intubarme. Entonces, me intubaron, me durmieron 23 días. Tuve una flipada de… Unas alucinaciones brutales. Y cuando me desperté, creyendo que estaba en Colombia… Y bueno… Claro, porque ellos te drogan durante… Claro, para dormirte entero. Durante 23 días, dormirte los pulmones, te ponen una ventilación… Te duermen los pulmones para poder trabajar. Entonces, luego te despiertan, pero tú te despiertas como si tuvieras 35 años más, porque no podía andar, no podía nada, no podía comer, cogía la tablet para ver una peli, me pesaba como si fuera una mesa… Y con muchas alucinaciones. Alucinaciones brutales. Durante todo ese tiempo. No sé si fue en el despertar o fue en el periodo en que estás medio despierto… Yo tengo una película entera ahí. Yo, por ejemplo, me desperté y creí que mi hijo había muerto. Recordaba todo el entierro, todo el funeral… Todo, 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 todo. Y entonces, cuando me dijeron que estaba vivo… Claro, yo me puse a llorar. Que estaba vivo, no me jodas, no sé qué… Bueno, fue un pollo ahí en el hospital que te cagas. Pero yo lo había visto el día antes a través de un… O sea, con un Skype. Pero estaba tan colocado que me pasé toda la noche pensando, hostia, si estuviera vivo le podría haber dicho esto y esto y esto… Y lo de más allá… Y qué pena, que se me ha… Se ha muerto y tal. Pero pues es fatal. Y luego tenía probablemente trasladar el cuerpo… Una película que te cagas. Y me quedé dos días pensando eso. Hasta que mi pareja me dijo, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Que está muerto ni hostias. Entonces, claro, yo me emocioné cuando me lo dijeron, ¿no? Y como eso… Como esas… Muchas, muchas. Pero resines, resines, por ejemplo, a mí me dio por la parte negativa. Resines negociaba con Hitler la paz europea. También, porque también le pasó lo mismo. Lo durmieron, le pusieron no sé qué. Y también tenía muchas alucinaciones. Qué barbaridad. Es muy loco. Muy loco. Porque no son sueños, son realidades. ¿Llegaste a estar grave en algún momento? Supongo. Pero las alucinaciones no son sueños. Es como… Yo tuve que ir preguntando. ¿Esto ha pasado? ¿Se ha muerto este? No. Pero más allá de las alucinaciones de que, a nivel de salud, ¿no? O sea, de la neumonía… Claro, claro. Que ya estar grave, ¿no? Porque te quieren curar, claro. Pero yo no me sentía grave. Yo me sentía normal. A todo esto, ¿no? En situaciones, quizás, conversaciones que hemos tenido en el podcast, este tipo de situaciones así más graves a veces te dan perspectiva en la vida, ¿no? Te dan otra perspectiva o te dan… Si sales… Cuando sales, ¿no? Sales otra persona. Tú, por ejemplo, en tu caso, con todo esto que dices de tu hijo y decir, joder, tendría cosas que lo hubiera dicho… ¿Crees que te cambió un poco la manera de ver tu vida o quizás hasta la relación con tu hijo después de eso? Yo es que la vida que me hacía ya me gustaba, ¿no? Yo, yo, yo… O sea, lo que vi es que me podía… Que todos nos podemos morir de un día para otro. Eso es lo que entendí. Pero no pensé, no, a partir de ahora tienes que vivir la vida con más intensidad. Yo no. Dije, joder, qué frágil es el cuerpo humano, ¿no? Que de repente estás haciendo una serie, te lo estás pasando de puta madre y pillas esto y en ocho días te despiertas y no puedes andar. Porque hay otra obsesión. Y dije, hostia… Y yo estuve a punto de llamar a Alberto, caballero, porque yo dije, joder, que me dejaran… Si el recio lo dejara paralítico. Digo, bueno, también… Como de aquí para arriba estaba bien, no podía andar. Digo, bueno, pues el recio paralítico… Entonces me dijeron en mi casa… En mi casa me dijeron, pero tío, espérate, porque igual sí que andas. Y a la semana ya andaba y dije, bueno, menos mal que no lo he llamado. O sea, llegaste a pensar que ibas a poder andar. Sí, no, porque no podía andar. Tío, te levantas, no puedes andar. No, como has estado 23 días, no has movido ni un músculo. Y ahora, en base un poco… Estás con una nueva película, ¿no? Sí. Que está a punto de estrenarse, creo, el 27 de octubre. He hecho una peli… Que se llama… Alimañas. Alimañas. No quería joder el nombre que he visto. He hecho una peli que se llama Alimañas, que la he dirigido yo y la he escrito yo. Yo hace 20 años que escribo y dirijo… Escribo con otro… con un amigo. Escribo teatro con él. Siempre escribes junto con él. Siempre escribimos juntos. Escribo teatro o series. Para TV3 hicimos un par de series. Entonces, con él… Esta vez me dijeron los productores, oye, ¿por qué no te quedas con él dirigiendo hasta el final? Y eso es lo que he hecho. O sea, la historia esta que nos inventamos la hemos dirigido hasta el final. Pero como también estaba como actor, porque estoy como actor con Carlos Areces, que está también en la que se avecina, pues ha sido como muy intenso, muy cansado, muy guay, muy divertido, pero me he quedado reventado. Pero me lo he pasado tan bien que quiero hacer otra. Pero sí, así no. Bueno, por ahora esta primera se estrena el día 27. El día 27. Y, chicos, tengo… Antes de concluir, tengo dos cosas que me gustaría ver. Primero, es una sorpresa, que hemos tenido un chico de nuestro equipo, que se llama Joel, ir por la calle. Y yo todavía ni me he visto el vídeo, pero creo que ha salido preguntando a la gente opiniones de tanto tú como actor, de tus personajes y… Buenos mariscos, mejores precios. ¿Qué diferencia hay entre un mayorista y Michael Jackson? ¿Se lo preguntas al de la entrada de seguridad? Se lo pregunta de seguridad. La diferencia es la menor. ¿Yordi Sánchez sabes quién es? No. ¿Sabes quién es Jordi Sánchez? No. No. Estoy buscando. Vale. 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 ¿Sabes quién es Antonio Recio? Sí, hombre. ¿Piensas que al actor de Antonio Recio le da rabia que solo se le conozca por el personaje y no por la persona? Supongo que sí. Cuando vaya por la calle y la gente se la acerque y haya tenido un mal día o algo, pues supongo que tendrá que aguantar a mucha gente que se piensa que es igual en la vida real que la serie, cuando no será así. La verdad es que es muy diferente, es completamente lo contrario. ¿Tú crees que en verdad en el fondo sí que tiene un poco de ese personaje para poder interpretarlo también? Ni idea. Ojalá conocerlo. ¿Piensas que tienes un poco de Antonio Recio en verdad dentro de ti, aunque no lo parezca? ¿Sabes quién es Antonio Recio? Te lanzo una pregunta ahí, ¿no? ¿Esa? No, no, no. La calva tengo de Antonio Recio. La calva. ¿Sabes quién es Antonio Recio? Sí. ¿Piensas que es una persona machista, homófoba? Sí. ¿Y por qué piensas que gusta tanto? Porque España es machista y racista. Porque en realidad en el fondo todos somos un poco así, pero no lo queremos admitir y por eso idolatramos a Antonio Recio. Sí, idolatramos, sí. Antonio, ¿qué opinas? El respeto. No, yo creo... El respeto. ¿Sabéis quién es Jordi Sánchez? Mi padre. Oh, shit. ¿Sabéis quién es Antonio Recio? El del marisco al mejor precio. ¿Quién pensáis que ganaría, Mauricio Colmenero o Antonio Recio en una pelea? Mauricio Colmenero. Mauricio Colmenero. Es más grande. ¿Quién es más racista? Tenía explotado un panchito, mano, el Mauricio. ¿Quién crees que gana, Mauricio o Antonio? No lo sé, no lo sé. No, es que no... Si, Jordi está rojo, tío. No lo seguía tanto. Está zumbado. No me acuerdo. Eso ya lo hemos dicho esta mañana. Sal por ahí, pum, pum, pum. Y se lo ha dicho. No, no. Este hombre tiene un tipo de magia. ¿Piensas que Antonio Recio es guapo? No. ¿Piensas que él como persona lo diga? Sí. ¿Pero por su fama o por su guapura? Ay, por su fama. Porque de guapo no tiene nada. Jordi, ¿qué? ¿Es esto cierto? ¿Pensáis que el personaje de Antonio Recio hoy en día sería cancelable? Pues yo creo que no. Creo que es humor. Bastante negro. Yo creo que el humor no se debería cancelar. Bueno, depende si es muy, muy, muy negro o no. ¿Como yo? No, poco más. Ah, vale, vale. ¿Sabes quién es Antonio Recio? No tengo ni idea. Es la puta única persona de España, lo sabía, que no sabe quién es Antonio Recio. ¿Sabes quién es Jordi Sánchez? Por la forma de preguntar creo que es el que han metido en la cárcel en Tailandia. ¿Qué? Jordi, aunque siempre será recordado como Antonio, ha entretenido el corazón de millones de españoles. Ha hecho jodida historia. Es un actor de la puta hostia y por eso mismo te llevamos dentro y todos en realidad somos un pobre como tú. Bueno, es muy fan este, ¿no? Es muy fan. Es un grande. Me gusta Valencia, tío. Este no, no ha podido venir hoy. Es un grande, es un grande. Tenemos un reto. Yo tengo un reto primero. Ah, vale, discúlpame. Jordi, a ver si nos echas una mano. La historia es que hemos sacado una marca de cerveza que se llama La Desnuda. Además de la ropa nos vamos a adentrar en este nuevo negocio. Entonces a mí me gustaba mucho el marketing que tenía Antonio, que decía que para una cena elegante hace falta siempre un bocabante y para una cena de gala una cigala. Entonces queríamos preguntarte a ver si Antonio Recio hiciese un marketing speech de La Desnuda, en 30 segundos pudiese vender nuestra nueva cerveza. Si tienes una cena de gala, llévate una cigala. Si tienes una cena muy fina, llévate una lubina. Y si quieres tomarte una birra, tómate una desnuda que está cojonuda. Lo tenemos. Oye, ha sido breve pero directo, cabrón. Así de eficaz, así de eficaz. No hacía falta. Que conste que Jordi no te hemos dado a probar porque justo antes del podcast hemos estado hablando y me has dicho que no estás bebiendo. Entonces... Entre toda la gente que comente en este vídeo me va a estar regalando una suadera de Nude Project y dos entradas para el estreno que se va a hacer en Madrid, por ejemplo. La nueva película de Jordi. Fantástico. Pasamos con las preguntas rápidas. ¿Cuál es mejor serie? ¿A quién hay quien viva o la que se avecina? La que se avecina, hombre. ¿A qué político o personaje público te han dado ganas de darle un centollazo últimamente? Uf, a Pascal. ¿Qué personaje a la que se avecina te hubiese gustado interpretar si no fueses Antonio Recio? Doña Berta. ¿Cuál es tu escena favorita en la historia de la serie? La que va con José Luis Gil de Putillas y se va con la mochilita y le van pasando todas y el tío le pone la rubia, la rubia, la rubia. Y luego pasa la morena, la morena. Y va con sus objetos sexuales y le dice al otro, ¿no te has traído nada para jugar? Si tuvieras a Antonio Recio delante, ¿qué le dirías? Relájate. Una película que podrías ver mil veces. Una de Woody Allen. ¿Hay algún tema sobre el que no se puede hacer humor? Se puede hacer humor de todo, pero hace falta tiempo. ¿Qué es lo más raro que te ha pedido un fan? Que le mande fotos de mis pies desnudos. Pues hasta aquí las preguntas rápidas. Pues Jordi, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ha sido surrealista. Ha sido surrealista por completo. No, pero honestamente. Le llegas a decir, nos estábamos hablando de ayer. Ayer lo hablamos por la noche, sí. Nos llegas a decir, hace cuatro años cuando estamos tratando de la marca de ropa. Tú piensas en una marca de ropa. Le iba a decir a mi padre, papá, mañana grabo un podcast con Antonio Recio. Vamos a hacer un vídeo para tu padre, tío. Vale, te voy a hacer una foto. 100%. Madre de Dios. Jordi, muchísimas gracias. Ha sido un honor. Ha sido un placer tenerte por aquí. Esperamos que el estreno de la película sea un éxito absoluto y nosotros estaremos viendo. Así que, nada. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muy próximamente. Ver cómo triunfáis y cómo habéis montado esta empresa maravillosa. Y me ha encantado. Además tenéis muy buen gusto, tío. Es que te diga. Jordi, cuídate. Un placer. Muchísimas gracias.